Como padres y profesionales que somos, sabemos que no hay que esperar un mañana para aprender inglés. El plan de formación integral ha elegido este idioma como segunda lengua y comenzamos con la inmersión desde el nivel inicial, lo que más adelante se va a presentar como un programa específico y estructurado para comunicarse en inglés, soportado por las herramientas de AMCO. Los alumnos desarrollarán habilidades comunicativas en un entorno natural, aprendiendo de esta manera el segundo idioma tal cual hicieron con la lengua materna. Es decir, no importa si la palabra está mal pronunciada o expresada, esto es algo que se irá corrigiendo en el camino, al igual que en el español. Un niño que recién aprende a hablar puede decir, ¡Mamá, papá, es que yo lo había ponido aquí! Lo que solemos hacer es indicarme al niño que la forma correcta es que yo lo había puesto aquí. El mismo caso quedará para el aprendizaje de este nuevo idioma. Aprovecha y ponte en contacto con nuestros asesores de misión para que no te pierdas la oportunidad de formar parte de esta gran familia.